Esta fue la experiencia más horrible que he vivido, a Nain Darrechi no le volvieron a quedar ganas de agarrarse con los reporteros, pues cuenta como sobrevivió estos 3 días encerrado y lo difícil que era comer y hacer del 2 estando encerrado, incluso como dormía para que no le picaran los zancudos. No iba el agua, tú le pulsabas y no iba, entonces ahí se iba acumulando toda la mierda, comíamos oliendo eso, pis y caca, yo pensé que no iba a poder cagar ahí porque digo, no tío, no puedo cagar si me mira la gente. Esta es supervivencia, ya llegó un momento en que no aguantaba más, esperé que todo el mundo se durmiera y yo también puse ahí mi regalito, la verdad, pero no veas qué experiencia más traumática, cabrón. Literalmente esta fue mi táctica para dormir en la celda, uno, para que los mosquitos no te picaran, yo me ponía así, la gorra no, ahí no podía hacer la gorra obviamente, entonces yo ponía así, ok, y así, así dormía con mi gente, con esto, y ahí, ahí, me entiende, y ahí, 48 horas oliendo a mierda, me amas, mosquitos, horrible, horrible experiencia mi gente, hay que hacer.